Bienvenidos a tu canal al estilo Chef Roger, el día de hoy vamos a preparar unas riquísimas tortillas lo único que necesitamos es masa, la vamos a preparar, solamente hay que hidratarla, para esto simplemente pongo una cucharadita de sal en media taza de agua, la disuelvo muy bien y la vamos agregando a la masa, poco a poco, esto es para que se hidrate y tenga la consistencia que deseamos, esta es la consistencia que buscamos como de plastilina, la cantidad de agua será la necesaria, probablemente cuando la compren ya tenga la consistencia deseada, con medio kilo yo hago unas 14 tortillas, para hacerlo con harina de maíz es muy fácil, pondremos una taza de harina y le agregamos 3 cuartos de taza de agua tibia con una pizca de sal, mezclamos y nos tiene que quedar una mas igual que la anterior, esta nos va a alcanzar para unas 8 tortillas, pero depende todo del tamaño, y bueno para comenzar haremos unas bolitas, por peso son 45 gramos aproximadamente, el tamaño es un poco más pequeña que un huevo o una guayaba, como de un limón, haremos primero todas las bolitas para que así nos queden todas de un mismo tamaño, ponemos entre nuestras dos hojas de plástico, del que sea cualquier tipo de bolsa les funciona, las pondremos en la tortilladora, la aplastamos muy bien, normalmente se voltean así para que queden parejas, aplastamos nuevamente, hay que aplastar muy bien para que estén delgadas, ahora quitamos el plástico de arriba, para quitarla de aquí, la técnica es pasarlo a la mano primero, mas o menos a la mitad, se pone, se quita el plástico y aquí nos quedara recargada, vamos hacia el comal que esta caliente a temperatura media, ponemos la tortilla así con cuidado, la primera vuelta se la daremos entre 20 a 30 segundos, es la más rápida, se comenzara a dorar de abajo, saldrán algunas burbujas, pero ojo, no se tiene que comenzar a secar la parte de arriba, ahora con la mano o espátula, despegamos y volteamos y aquí si dejaremos coser por espacio de 2 a 3 minutos, dependiendo del hueso y de tulumbre, para que se cosa bien la tortilla, volteamos y ahora apretamos el botoncito del medio, por aquí mas o menos y se inflará, bueno la verdad es que no siempre se infla, pero lo ideal es que si pase, así como vemos esta, la dejaremos otros 30 segundos por aquí y estará lista la tortilla, como recomendación extra, conforme las vayamos terminando, las pasaremos en un recipiente con una servilleta y las tapamos, veamos esta vez con el tiempo en mano, ponemos la tortilla, después de unos 30 segundos, volteo, la dejo aquí coser unos 2 minutos aproximadamente, vean aquí ya estaba dorando de abajo, esto va muy bien y le doy la última vuelta, apretamos y se infla, vieron que bonita y esta lista, esto pueden ir haciendo la cantidad de tortillas a la velocidad que ustedes puedan, pueden poner 2 o 3 en su coman, en lo que ponen una se voltea la otra y así se va, y para aprovechar la tortilla me haré una quesadilla y ginseng, con queso oaxaca y epazote, como ya esta caliente, simplemente pongo mi relleno, lo doblo, dejará a temperatura baja para que se funda el queso y esta lista, así que para lo que antes es todo y nos vemos a la próxima, chao.